Los sobrevuelos por la región del Maul han permitido al personal de CONAF detectar faenas de cosecha de bosque sin ningún tipo de autorización y menos su plan de manejo, obligando a la Corporación Nacional Forestal al inicio de procesos sancionatorios. Hemos logrado identificar y se han infraccionado a las personas, se han citado al juzgado policía local y se han cursado las multas pertinentes. El programa de fiscalización de CONAF durante los últimos meses se ha visto reforzado a causa del aumento de los delitos de hurto de madera, centrándose en los controles también a las distintas rutas de la región, tal cual ocurrió la madrugada de este viernes en la carretera L30M. A esta fiscalización se han sumado controles al interior de zonas forestales, los mismos sectores que fueron georreferenciados en los sobrevuelos. Nosotros estamos yendo a verificar in situ cuál es el grado de cumplimiento que existe ahí en esas circunstancias, en esos predios. Pero el programa de fiscalización de CONAF ha generado estrategias inéditas para el Maule. Así ocurrió esta semana junto a la Capitanía de Puerto de Constitución. A bordo de un bote Zodiac, personal de fiscalización regional de CONAF recorrió río a río al Maule, permitiendo llegar a muchos predios forestales que son de difícil acceso por alguna ruta caminera, y no así a través del río Maule. Con una visual privilegiada, los fiscalizadores marcaron con GPS los predios que están en cosechas, para luego, con documentación en mano, desarrollar la investigación en la repartición regional. Es la primera vez que se realiza por lo menos la región del Maule, así que es un hito importante para CONAF. Luego de más de siete horas de navegación, el personal de CONAF concluyó su histórica fiscalización fluvial en masa focosas que conlindan con el río Maule. Una fiscalización que más tarde continuó, con una labor de control carretero en el sector de San Ramón, en la comuna Maucha.